Duerme ya, dulce bien, mi capullo de nardo Despacito duérmete como la abeja en la flor Buenos días chicos, Mario está pegando una siestecita en el hotel como de costumbre Y nosotros pues mira, hemos cogido una lavandería Y ahora pues aquí estamos con la ropa que pum que pam Hostia que está aquí en la balota No hombre no te has quitado Sí, claro, si no como lo he lavado Pero espérate que hay que darle ahora tío Monquiqui ha encontrado una tienda de juguetes y se ha ido para allá Y mira tío lo que se ha comprado A ver, me enseña dos Ya está, aparca ¿Vos dará o no? Ahí queda la duda A ver Hasta acá Y el tío sin camiseta Chicos acabamos de entrar en una cafetería para tomar una Coca-Cola Y nos han echado porque Monquiqui ha puesto a lavar la ropa y se ha puesto a lavar toda Y se ha quedado sin camiseta Y hemos ido a la cafetería y nos han dicho que no, que no podemos estar sin camiseta Cosas de la vida Señores, ya tenemos la ropa lavada La estamos guardando La estamos doblando ¿Ves? Aquí todavía bien dobladita Bien dobladita la maleta Y nos vamos para el hotel y a comer un poquillo Que ya es hora Bueno chicos, son ahora La una y diez Y vamos a ver si Mario aún continúa sobando No te lo crees Chaval, la una y diez de la tarde Y el tío ahí se va a caer Cabe un campeón Buenos días Caperucita ¿Cómo está mi rey? ¿Ha dormido bien? Venga, mira que todo me asustó Buenos días ¿Cómo está mi coquillita? Mira, hay que cosquillita, que cosquillita por aquí Y dale, todo te lo crees Jajajaja Uuuuuh Te chaval, tronco Voy a mandarle un mensaje muy serio a mi madre Eh, creo que hoy es un día muy señalado Y nada, le quería agradecer todas las horas que ha estado detrás mío Porque... Mira mamado que he aprendido a hacer Un día muy señalado, pero eso que es Tengo toda mi ropita doblada Aquí... ¡No, no, no! Aquí bien puesta La he ido a lavar La verdad es que creo que le voy a dar un beso Este chaval... Torecilla Es increíble, gracias mamá Te quiero mucho Ojo Ojito a la habitación de Monquiqui Mira, 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 mira Mira como lo tiene todo aquí tirado Por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí La bici aquí tirada Las camisetas ¿Qué me dices? Mira ahí la otra camiseta La dura y un bol ¿Tú te crees? Y... oye... Lo menos increíble es esto El tío ha puesto los pantalones aquí, las perchas y todo Este tío es campeón Maestro Maestro de la vida ¿Qué va bien? Y en la terraza Ojo a la terraza Este chaval, tronco